Buenas tardes. Como saben, en la tarde de ayer varios miles de personas cruzaron la frontera pasando de Marruecos a la ciudad española de Ceuta. Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cuales quieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Como saben, el Ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas. Hoy mismo quiero comunicarles, viajaré a Ceuta y a Melilla, para mostrar la determinación con la que estamos actuando desde el primer minuto de esta crisis, desde el Gobierno de España. También quiero comunicarles que esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey, con Felipe VI, con quien he analizado las líneas de acción que va a seguir el Gobierno de España, que serán coordinadas desde un comité de situación que acabamos de aprobar ahora mismo en el Consejo de Ministros. He mantenido también conversaciones con el Vicepresidente de la Comisión Europea y el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el Presidente del Consejo Europeo, Seas Michel. Hemos analizado conjuntamente la respuesta europea ante esta inusitada crisis migratoria en la frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos y quiero también manifestar el agradecimiento del Gobierno de España ante las declaraciones públicas que a lo largo de esta mañana se están realizando desde diferentes comisarios y comisarias del Colegio del Gobierno Europeo, que es la Comisión Europea. He mantenido también una conversación con el principal líder de la oposición, con el señor Casado, al que he informado de la situación, como seguiré haciendo hasta que la tranquilidad haya vuelto definitivamente a Ceuta y a su frontera. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla, tal y como está previsto en los acuerdos que España tiene firmados con Marruecos desde hace años. Siempre como presidente del Gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi Gobierno y así debe seguir siendo. Mi deseo, como el de todos los españoles y españolas, es estrechar aún más esta relación de amistad con nuestros vecinos marroquíes. Los lazos humanos, los lazos históricos, culturales, económicos, estratégicos, nos llaman a ambos países a cooperar y a trabajar juntos para progresar conjuntamente. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación debe basarse siempre, siempre en el respeto, en el respeto a las fronteras mutuas, en el respeto a las fronteras mutuas que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos. Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras, que también son las fronteras exteriores de la Unión Europea y sobre todo y ante todo la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego, serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos. Gracias. 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 Gracias.